bueno acá para los que no saben trapear este es un trapo generalmente tiene un hueco o le hacemos un hueco este es una escoba y va a entrar acá la proporción de desinfección es de una medida por acá ya tenemos 5 de suponemos bueno es menos pero suponemos que es 5 de esto es una de cloro 5 de estos acá 5 de agua una de cloro y este es el cloro ok clorox acá está ahora esto lo agregamos a nuestra agua a nuestro balde un balde ok y qué hacemos metemos nosotros acá ya está con cloro y agua reprimimos así pero no totalmente se cierran las manos apretando pero queda como un bolo bueno lo ponemos acá y de nuevo tenemos nuestras bolas porque buen vas a supervisar que todas las bolas estén en su lugar cuántas bolas tenemos 1 2 3 4 5 6 7 horas ok por cada día de la semana metemos esto acá obviamente que el cloro quema vas a tener que lavarte las manos al final y qué hacemos alguien agarra y dice yo voy a trapear y esto es trapea y trapea y si dice que está trapeando y hace así y hace así y está trapeando esto o cree que está trapeando y dejó toda la parte del medio sin trapear eso es trapear señores trapear es esto vean comienzo en un punto lo sentimos bueno tienes que desarrotar permiso ya agarramos uno o dos metros ok uno o dos metros y estamos clorando entonces nuestras bolitas obviamente que van a avanzar con nosotros y tenemos uno o dos metros estamos trapeando seguimos uno al costado cada es como brochear el que no sabe brochear uno al costado del otro en pocas palabras la ventaja de versus barrer es que nos permite ahora como esto la habitación se va un poco de otra manera me conviene hacer de este lado hago así y llevo un borde ven llevo hasta la línea ok y siguen avanzando mis bolitas conmigo ok ahora tengo que mover el mueble igual que cuando agarremos y llego hasta el final ok ok si tengo más cosas las muevo en este caso vamos a ser un poco más flexibles entonces entonces ya llegue a este punto muevo esto y voy a hacer un metro y empujo un metro empujando nuestras bolitas avanzan con nosotros ok ven nuestras bolitas avanzan con nosotros una una otra lo muevo lo muevo lo regreso en este caso vamos a regresar esto a su sitio y esto ya puede regresar a su sitio porque ya se trató ahora si hay algo por debajo le pasamos por debajo ok tratamos de que bien si es que no se puede mover obviamente ya ahora seguimos empujando seguimos trapeando un metro seguimos trapeando un metro perdón en orden en orden así ven avanzo cada cuadrado no se escapa no se escapa acá era nuestra línea límite así que pasamos un poco un poco nos pasamos de la línea límite ok como estamos empujando un poquito las bolitas es como que en este caso no la vamos a reunir acá al final la vamos a llevar hasta el final movemos el mueble ok movemos y ya se nos ha secado un poco volvemos a empapar lo empapamos lo exprimimos así pero como bola hay que dar agua ok hay agua porque está con lejía estamos desinfectando ok listo ya chicos colaboren con sus papás ok y ustedes mismos no quieran enfermarse en el estreptococos o el bicho o lo que fuera porque los estreptococos nos debilitan las bacterias nos debilitan y los hongos y tenemos que estar fuertes bueno acá en la en el escalón como es un escalón es una sola pasada y de regreso y de regreso y en el de acá y de regreso ven y ida y regreso ok y la superficie superior ahí ya ahora llegamos acá ok empujamos pero tenemos que llegar hasta el final ok en este caso tenemos que llegar hasta el final hasta el otro lado no es que vamos a llegar a hacer un círculo como la basura sacamos el mueble ok sacamos el otro mueble me voy hasta el final ok sería algo que no puedo mover obviamente lo rodeo y estoy empujando hasta el final ok y ahora veamos y al final y llegamos hasta el final y subamos lineal al final ahora ya ya entonces traemos nuestra cámara y vemos cuánto nos quedaron a ver como pueden ver 1 2 3 4 5 6 7 bolitas buena tarea bien hecho desinfectado y regresamos nuestros muebles a su lugar le damos regresar todo a su lugar nada que no es que ya se acabó y dejó todo tirado no en su lugar ya está orden igual a supervivencia